Amigos, hubo un pequeño gran problema técnico, sí, pero ya nos recuperamos y ahora sí ya se escucha bien el volumen. Les vamos a dar un pequeño resumen, si se acuerdan de los que ya estaban conectados, la doctora Rosa Chévez nos va a resolver unas preguntas sobre qué problemas psicológicos los tienen los niños sobre el coronavirus. COVID-19. Bueno, COVID-19. Así que vamos a esperar un momento a que se vuelvan a conectar. También inviten a sus amigos, sus familiares y cualquiera que tenga preguntas. Vamos a estar en vivo. En vivo y en directo. Así que vamos a esperar. Oye, Regina, los que viven fuera, diles desde dónde estamos grabando. Desde la casa de mi abogadita. Bueno, sí, desde Guadalajara. ¿De Guadalajara? ¿A quién me ve? Sí. Desde Guadalajara, Jalisco, hacia el mundo. ¿Al mundo? Porque mucha gente nos ve de Estados Unidos. ¿Y sabías? ¿Sabías? 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 ¿De verdad? Sí. Ah, ya pues. ¿Y sabías que...? Entigales a tu perro, pues. ¿Sabías que azul puede bajar las escaleras aunque no haya escaleras? Ah, ¿por serio? ¿Quieres ver? ¿Poste en mesa? No, no. Sí. Habla, habla. Bajo las escaleras. ¿Y ahora qué es peinada, doctora? Bueno, diles cómo se llama el perro y todo. ¿Sabían que la doctora no sé chéves tarda mucho tiempo en hacerse su peinado? Miren, miren esos mensos. No, no, ya le dije que no. No estoy trabajando para APAN. Bueno, ya me voy. Bueno, les dejo aquí para que la doctora les resuelva sus preguntas. ¿Listo? A ver, Rafita. Pues, ¿qué creen? Nos dimos una buena trazada, ¿verdad? Pero las fallas técnicas de la tecnología traen al productor. ¿Quién es el productor, Rafita? Mi jefe. Su papá. Estaba desesperado por volver a conectarnos. Pero, pues, ya estamos aquí. Disculpen. Espero que todavía nos acompañen muchos. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Rafita? Nos vamos a platicar muchas cosas. De cómo afecta psicológicamente a los niños y a los adultos y a los adultos mayores del COVID-19. Oye, ¿y tú qué sabes del coronavirus? Sé que es una gripe asmática que te da dolor de garganta, dolor de cabeza, obviamente. Te da gripa y neumonía. En los casos más graves. O bronquitis. En los casos graves, ¿verdad? Y en los casos más graves te mueres. Cancelado. Cancelado. Sí, pero, ¿cómo podemos evitar eso? Bueno. A ti ya te dio una gripe, ¿no? Sí. Sí. Pues fíjate que antes no sabíamos, nomás decíamos, ah, es que es un virus, es un virus. Pero ahora ya con tanto conocimiento que compartimos, pues resulta que todas las gripes son de la misma familia, del coronavirus. Bueno, pero esta, esta nueva cepa, muy brava, por cierto, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿El nuevo virus? ¿Cómo se llama? Ah, COVID-19. ¿Y eso por qué se llama así? Ah, no sé. Científicamente. Ah, sí, por su nombre científico, sí. ¿Verdad? Así le pusieron, como a la influenza, ¿cómo le pusieron? Ay, ya. H1N1, ¿te acuerdas? Ah, sí. Sí, hace unos años que tuvimos otra contingencia que también nos mandaron a las casas. ¿A poco? Como dos semanas. Sí, no te recuerdo. No me acuerdo. Sí, bueno, pues hace, ¿qué? ¿Cómo 10 años? Sí, como 10 años. ¿Cuántos años tenías? Cinco, ¿verdad? Ah, pues sí. Ya no te acuerdas. No. ¿Verdad? Entonces, vamos a… Cuatro años. Ah, cuatro años. Ah, tenías como cuatro años. Ya cumpliste 15, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Bueno, vamos a ver, este, ¿qué está pasando con las escuelas? ¿Estás yendo a la escuela? No. ¿Desde cuándo? Ya se te olvidó, ¿verdad? ¿Marzo qué? Marzo, marzo 20. Por ahí, ¿verdad? Marzo 20, por ahí. Marzo 25. ¿Y hasta cuándo los mandaron a su casa? Bueno, principalmente iba a ser hasta el 20 de abril, pero ya luego que se le agregó una semana, y luego ya dicen que ya mucho ya no vamos a regresar, y eso no es cierto. Y luego dicen que es hasta mayo, no, pues ya no saben. Y muchos que a lo mejor ya no regresan, bueno, en muchas universidades dicen que a lo mejor ya no van a volver este ciclo, pero, pues, este, muchas universidades tienen la facilidad de estar que están trabajando online, pero no todas las escuelas tienen esta facilidad, pero a ver, ¿cómo le hacen con ustedes para que no se atracen? ¿Qué hacen? Nos mandan guías y ya. ¿Por dónde? Por WhatsApp. Por WhatsApp les manda la guía y luego la contestan y la regresan. No, luego la contestamos y ya depende. Si es un, si es tal maestro ya la enviamos, sacamos fotos al trabajo y ya la enviamos al maestro. Y si no, dijo, bueno, tráiganla de regreso a clase. Muchas mamás se han quejado conmigo y me dicen, oye, yo todo el día estoy pegada a la computadora, o muchos papás, papás, como el tuyo, sí, ya lo, sí, están pegados a la computadora, sí, porque trabajan, ya muchas, este, de hecho, ya lo hacían en su casa, lo que se llama, ¿cómo se llama? Home office. Home office, y entonces ya lo trabajan, pero no crean que esas mamás que trabajan en su casa se la pasan descansando, no, hombre, se la pasan conectadas. Muchas me dicen, no tengo tiempo ni para ir al baño, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajan en empresas transnacionales y luego algunos tienen que trabajar de noche, ¿por qué? Porque en otros países es de día, entonces no, es un trabajo muy... Trabajando a las dos, tres de la madrugada. De la madrugada, ¿verdad? Entonces, esas mamás me dicen, oye, me están exigiendo mucho en la escuela que esté al pendiente de mis hijos, ¿a qué horas? Ahora, ustedes imagínense la confusión para los niños, ¿por qué? No son vacaciones. Sí, no sé si son vacaciones, si es escuela. ¿Cuál es el estatus? Y entonces eso los tiene confundidos, ¿sí? ¿Qué es esto? Y luego constantemente mencionan, es que no están de vacaciones. Bueno, entonces, ¿es un castigo o qué? Pues sí, ¿verdad? Entonces, los niños realmente están confundidos, de hecho los adultos estamos confundidos, porque además ya vienen las vacaciones de Semana Santa y Pascua, y cerraron las playas, nadie sale, entonces, bueno, no nomás nosotros, todo el mundo está confundido. Y hay algo que psicológicamente se llama incertidumbre. ¿Y qué es eso? Eso provoca, eso, que no sepas qué va a pasar mañana, ¿sí? ¿Qué? Tus rutinas cambiaron, ¿sí? Lo que se llama el sueño y vigilia, que son los ciclos circadianos de sueño y vigilia, que ya nuestro cerebro está acostumbrado a que a ciertas horas te duermes, a ciertas horas vas al baño, a que a ciertas horas comes, de pronto cambió todo. Bueno, entonces, eso genera una gran ansiedad, esa incertidumbre. Ahora hay otra incertidumbre, la financiera. Ah, pues sí, que van a cambiar su sueldo y luego que ya no van a... Que no tienen trabajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y eso afecta? Sí, mucho. ¿Y te preocupa a ti también? La financiera un poquito sí, pero la otra ya no tanto. ¿Por qué? Porque yo me levanto muy variado. Ah, no, no, tú dices la del sueño vigilia. Ah, sí, ese no. Sí, porque no tienes que llegar a ciertas horas a la escuela. Sí, ya no. Pero bueno, la financiera yo creo que sí es muy, muy preocupante, porque muchos se van a quedar sin su negocio, sin su fuente de trabajo. Es así, es muy, muy preocupante. Y si ya estaban ansiosos por no enfermarse del coronavirus, nada más imagínense si van, en unos días saben que ya no tienen trabajo, eso sí está terrible familiarmente. ¿Qué más ha pasado? ¿Se pelean mucho tú y tu hermano? No. ¿No? ¿No? ¿Han estado tranquilos? A veces. A veces es de mal carácter, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Qué más? El productor, sí. El productor, sí. Sí, mira, está muy estresado. Sí. ¿Y qué más me querías preguntar? Ah. Regina, ¿tú tienes preguntas? Puedes pasar, sin que le preguntes al productor. Tú ven, yo te presto aquí el micrófono. No, la pregunta es que también genera ansiedad o preocupación de los adultos mayores. Ah, dice Regina, ¿por quién te preocupa? ¿Por tu abuelita? Tu bisabuelita, ¿sí? Dice, bueno, hay otra cosa que dicen, los mayores de 60. Bueno, el otro día yo fui a un programa de radio y había un letrero a la entrada que decía, si traes moco, ojos llorosos, estornudos, no entras. Y si tienes 60 años, no entras. ¿Qué les cuento? Yo tengo más de 60 años. Pero, eso es discriminación. Bueno, pero es que, ¿qué sucede? Muchas personas a esa edad tienen diabetes, tienen algunas enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque no se han cuidado bien, porque han fumado mucho, porque su vida es un descuido. Yo, no. ¿Me cuido? Mucho. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues, a la entrada no me preguntan cuántos años tengo y me dejaron entrar, ¿sí? Pero ahí estaba el letrero. Entonces, la abuelita, tu abuelita está, tu bisabuelita, ¿cómo le dices? Agüe, ¿verdad? Agüe. ¿Está preocupada? Sí, no quiere salir. ¿No quiere salir? Ya no nos invita a comer. Fíjense nomás, porque alguien le dijo que no saludara ni nada, entonces ya no invita a los nietos. Y bueno, ustedes imagínense, para un adulto mayor que vive solo, que no lo visite nadie, pues eso, obviamente, le puede bajar hasta sus defensas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pueden decir que estén en depresión. Y ahorita, hablando de depresión, me decía alguien, bueno, el mundo está en depresión. No, todavía no caemos a ese estado. Ahorita estamos en incertidumbre, en ansiedad, porque todavía no sabemos qué es lo que sigue. Pero sí, el estado que estamos viviendo ahorita es como una posguerra. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿La posguerra? Posterior a una guerra, ¿no? Exactamente, ¿sí? Y ¿sabes qué también sucede? Posterior a un divorcio, ¿sí? Híjole, las cosas se ponen entre ellos. Eso está de moda. El divorcio está de moda. Sí, ¿verdad? Y ahorita puede haber muchos, ¿verdad? En sus casas. Está de moda el divorcio. Mucho más que casarse, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ya hablando así en serio y con toda la preocupación, miren, fíjense ustedes nada más lo que sucede. Las olimpiadas no se habían suspendido nunca, nada más en tiempo de la guerra, ¿sí? Así que imagínense ustedes que este año se pospusieron hasta el año que entra. Eso con unas pérdidas enormes de millones de dólares. Y de ahí, torneos, que cada año, el de Wimbledon y de muchísimos torneos de todos los deportes, también se tuvieron que suspender y todo eso ya está agendado y todo eso es una pérdida enorme de dinero. Entonces, estamos viendo que es un efecto dominó. ¿Tú sabes qué es un efecto dominó? Sí, que empieza con... Pues sí, con un dominó. ¿Cómo va? Con algo y otra. Y otra, y otra ficha, y otra, y otra, y otra ficha y se las lleva a todas, ¿no? Ese es el efecto dominó. Entonces, esto les digo que es como una posguerra. ¿Cuál fue la guerra? Bueno, empezó. Estados Unidos le había declarado la guerra hace un tiempito. ¿A quién? A Rusia, por la guerra. No, 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 eso ya fue hace tiempo, hace poquito. Yo pensé que estaba usando. Con quién andaba peleando, con Irán, ¿no? Ah, sí, con Irak y... Sí, y de pronto se pusieron en paz y es que se arreglaron y que se nos deja venir la guerra del coronavirus. ¿Verdad? Y ahora sí. ¿En dónde empezó el coronavirus? En China. En China, ¿y luego? Y luego... ¿A dónde le está afectando más? A Estados Unidos e Italia. ¿Y a quién más? Y a España. España, ¿verdad? Sí, Italia, España y Estados Unidos. Bueno, parecía que no, pero ¿por qué creen? Porque el presidente Trump anda en campaña y tardó en declarar que se fueran a su casa como los tienen aquí en México y entonces en eso se empieza a expandir el virus, pero él se puso necio y no quería hacer eso. Entonces, ahorita hay muchísimos enfermos en Estados Unidos, ¿sí? Y parecía que ya no les iba a llegar, ¿verdad? Ni parecían, ni aquí. Sí, y ya llegó. Y ya llegó, ¿verdad? Entonces, pues nos mandaron de cuarentena, que no sé cuánto dure, nos mandaron a las casas, ¿sí? Sí, oye, ¿y quién usa las mascarillas? Hay que usar mascarillas todo el tiempo. No, nada más tienen que usar a los enfermos para no contagiar a los demás. Vamos a, ay, mándenos sus preguntas, ¿eh? Sí, manden preguntas porque ya está mucho ruido. Sí, manden preguntas por aquí, se las vamos a contestar. Perdón, te interrumpí con lo de las mascarillas. ¿Quién tiene que usar mascarilla? Los enfermos. ¿Sí? No sirve de nada, de nada, para traer mascarilla si no eres... ¿Si está sano? Ah, si está sano. Es como si no tuvieras mascarilla. Si estás enfermo, sí sirve para no contagiar a los demás. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es el contagio? ¿Cómo te contagias? Por estornudos, abrazos, besos, pellizcos, nalgadas. Ajá. ¿Sí? Por el aire. Ajá. ¿Sí? Bueno, pero de persona a persona, ¿verdad? Sí, tampoco es que... Porque luego también hay una exageración. El coronavirus viaja en avión. Ándale, que lo vas a encontrar en todos lados. Que lo vas a encontrar en la playa, que en el avión, que en tu baño, que con el gato, con el perro. En todos lados, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hay una exageración, ¿sí? Pero, ¿nos tiene una pregunta? ¿Ya llegaron las preguntas? A ver. ¿Me presten el micrófono? Ay, ¿de qué habla? Ay, no me lo puedo quitar. A ver, ayúdale, Regina. Ay, qué noticia. A ver. Bueno, Miriam Serrano tiene una pregunta. Dice, yo recuerdo cuando estaba en la primaria. Tenía mucho miedo de que mi mamá muriera y me dejara desamparada. ¿Cómo hacer para transmitir a los niños una fortaleza y una tranquilidad de que todo estará bien, pase lo que pase? ¿Tú quieres contestar, Rafa? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo transmitir esa tranquilidad? A ver, hace días que tu papá también le dio gripa, ¿eh? A todos ya no le dio gripa. Pero, ¿qué sentías? Cuando estaba ahí tu papá en la cama dormido, ¿qué sentías? Sentía que se iba a morir, que se iba a convertir en zombie. No, pero ¿estabas realmente preocupado? Sí, porque ya no trabajaba. Y luego sí tenía una videollamada, ya estaba... No hacía nada, casi lo traía bien bombo. Ajá. ¿Llegaste a pensar mal o detuviste tu pensamiento? No, yo dije, no, esto le va a durar dos, tres días y ya se lo va a quitar y sí se lo quitó. Ajá, ¿y por qué? ¿En qué confiaste? Confié en tu homeopatía principalmente y confié en él. ¿Sí? ¿Sabías que no los iba a dejar? No, no puede. Ajá. Bueno, algo de lo que nos preguntó Miriam, ¿verdad? Miriam, sí, puede ser real o puede ser nomás prefabricado. Ajá. ¿Verdad? ¿Por qué puede ser prefabricado? No sé. Porque puedes estar en preocupación y entonces la mente te empieza a mandar... Señales. Ideas, ¿no? Porque por ahí dice una frase, la mente es la loquita de la casa. Entonces hay personas que tienen muy, muy acelerado sus pensamientos, no lo puedes parar, y empiezan obsesivos con lo mismo, con lo mismo, ¿no? Entonces sí dices, ¿y qué voy a hacer si yo, si mi mamá o mi papá se mueren? ¿Sí? Es una pregunta muy real. Otra es que un niño que me iban a traer hoy a consulta, todo el tiempo está diciendo, estoy enfermo, tengo, llévame al hospital, y llévame al hospital, y le dicen, no sé qué hacer con él. Pues es que el cerebro se programa, si él piensa que está enfermo, ya, está enfermo. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es? Pensamiento obsesivo. ¿Sí? Entonces es muy difícil, ¿cómo lo pueden controlar? ¿Les podemos dar unas ideas? ¿De qué hacer? Sí. ¿Te acuerdas de aquel, a ver si puedes, este, ponte el, para poder, a ver, déjame ponértelo, ponte el tú. ¿Te acuerdas? Yo sé, padre. ¿Te acuerdas de aquel, este, ejercicio? Ramasada. ¿Te acuerdas? Ensíngaselas. ¿Cuál? Ramasada. ¿Te acuerdas? ¿Te imaginas? ¿Sí? ¿Cómo iba? ¿Mantra? ¿Sí? Van a hacer un mantra, es, ra, ma, sa, sa. Otra vez. Es, ra, ma, sa, sa. Sí. Despacito, otra vez, hazlo. Ra, ma, sa, sa. Otra vez. Sa, sa, ma, ra. Ajá. Sí, al revés y volteado. ¿Sí? Otro que les he enseñado, ¿cuál es? ¿Golpear? Golpear en cruce. Ah, sí, golpear en cruce. ¿Y qué van a decir? No sé. Yo estoy en paz. Ah, sí, estoy en paz y así. En mí hay paz. ¿Qué más? Oye, ¿qué has aprendido en mis talleres cuando así? Hay muchas cosas. Que es peligrosa usar una espada. Bueno, esa no les vas a contar ahorita, pero. ¿Sí? ¿Qué otro ejercicio les vamos a poder enseñar? Miren, entonces, tus manos acá. Vamos a cruzarlas. Cruzala. Vuelta. Achis, 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 achis. Vuelta. Vuelta. Golpeteo. Tres golpes y vamos a decir, yo estoy en paz. Yo estoy en paz. En mí hay paz. Yo estoy en paz, en mí hay paz. Otra vez. Ahora, no puedes concentrarte. No puedes hacer la tarea, no puedes pensar. Otra vez. Vuelta. Sí puedo. Lo voy a lograr. A ver. Sí puedo. Lo voy a lograr. A ver, entonces, ¿cómo es el ejercicio? ¿Ahora tú solo? Bueno, cruza las manos y ya dices, si no puedes hacer la tarea, pues sí puedo, lo voy a lograr. Ajá. Y ya, ya depende de la situación, ya tú le cambias. Ahora, cruza la pierna y vamos a golpear así. No se puede. Sí. Vamos a golpear así. Cruza la otra. Golpea al revés. ¿Sí? O sea, parece que son ejercicios muy sencillos. ¿Esto para qué es? Para que se conecten los dos hemisferios del cerebro. ¿Cuál es, tú sabes cuál es el hemisferio que se pone obsesivo? No. ¿Y el que es más matemático? No. ¿El? ¿Izquierdo. El izquierdo. ¿Y el derecho qué hace? El hemisferio derecho es donde está el área creativa, el emocional, ¿qué más? La artística. Ah, ¿sí? Pues que no lo educativo y lo artístico no es lo mismo. ¿Sí? Bueno, no, porque puede ser que si nos vamos a lo artístico, puede ser que tú seas músico y es... Ah, o sí. La música es matemática, ¿sí? Tiene mucha matemática la música, ¿no? ¿Tú qué instrumento estás aprendiendo? La armónica. ¿Sí? Ay, te lo hubieras traído. No sé dónde está. No me digas eso. ¿Qué? Ay, no sabes dónde está la armónica. ¿Qué? ¿Qué? Ah, a lo mejor por eso estás así. Sí, ¿verdad? Que en rato se pone que ni él se aguanta, ¿verdad? Adolescente. ¿Cómo son los adolescentes? Como yo. ¿Eh? ¿Cómo? Barrenos. ¿Eh? No se quieren bañar. ¿Qué más? ¿Eh? De mal humor, ¿verdad? Cambios de humor, ¿verdad? ¿Qué más? Pues muchas cosas. Es variado. A ver, ¿qué más, Regina? Es bolsita, es dulce surtido. Ah, ¿verdad? Sí. Dicen, aquí, aquí tenemos un dicho que dice, cantarito de tonalá. ¿Qué quiere decir eso? Que se rompen fácilmente, ¿no? Que con cualquier cosita que les hagan. Ah. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Bueno, hay otro ejercicio también de concentración que es jalar las orejas. Jala las orejas como si fueras un bojo. ¿Sí? Y le van dando masajito a todo el lóbulo de la oreja. Y verán, miren. A ver, fíjate, a ver si tienes algún lugar que te duela. Sí. Donde te duele, le vas a dar en circulito. Uy. ¿Sí? Y ahí están los órganos, ¿sí? Miren, hay terminaciones nerviosas en nuestra mano, en la planta de los pies y en los lóbulos de la oreja. Entonces, ustedes ahí pueden hacer un diagnóstico donde les duele. Y busquen ahí en Google y verán la oreja y ahí van a ver el órgano. ¿Sí? Entonces, donde les duele, le van a hacer así y le van a apretar. Hasta dejan de respirar y luego ya la, ya sueltan. ¿Sí? Volviendo al virus, ¿qué más preguntas hay, Regina? ¿Producción? ¿Tú no tenías algunas? ¿Qué rapita no se siente siempre, te está durmiendo, están diciendo. ¿Y si te estás durmiendo? ¿Sí? ¿Le traerá agua? ¿Hace falta agua? ¡Órale! ¡Relevo! Bueno, llegó en estado sin pila, le di una toma de homeopatía, se levantó. A ver, a tomar agua. Y luego regresas. A ver, Regina, ¿qué preguntas tiene? A ver, miren, yo les voy a comentar de la homeopatía, ¿sí? Ya he tratado yo enfermos con, como les dije, con coronavirus. Yo no voy a decir si fue el COVID o no, pero sí es coronavirus porque ahora nos enteramos que todas las gripas son de la misma familia, ¿sí? ¿Cómo iniciaron mis pacientes? Pues con un dolor fuertísimo, fuertísimo de cabeza, con temperatura, no tenían secreción nasal, ni siquiera lágrimas o estornudos, pero con temperatura que sube y baja. Y entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Lo primero que hacen en cuanto a alguien le da temperatura, es lo que hemos aprendido siempre, ¿no? Es que se va a convulsionar y se va a convulsionar y que luego le puede dar meningitis y eso. Entonces, sí, todos nos asustamos. Mi recomendación es a la antigua, con una toalla la mojan, la exprimen y entonces hacen lo que se llama frotaciones, como si ustedes fueran como las enfermeras, que no se pueden bañar los enfermos, entonces empiezan a hacer una frotación. Entonces, empiezan con la toalla desde las manos y luego la van pasando desde las piernas hacia arriba, le pueden dejar la toalla en el abdomen y verán que la toalla luego se va a calentar, la pueden volver a mojar y otra vez, ¿sí? Pueden dejarla al estilo antiguo, nos ponían en la frente, nos dejaban un rato la toalla, ¿sí? En lugar de estar usando medicamentos, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico es su manera de defenderse, ¿cómo? Pues elevando la temperatura, ahí es cuando ataca a estos microbios, que puede ser, bueno, ahorita estamos hablando del virus, pero puede ser bacteria, este, los mismos hongos que tenemos ya en el cuerpo, que cuando hay una infección se vuelven patógenos. Entonces, controlarla, no se desesperen, tranquilos, hidratan a la persona, no le va a dar hambre, a lo mejor en muchos días no va a tener hambre, no le insistan porque puede que se vomite, no insistan. Lo que le pueden dar es un té tizana, ¿sí? Ponen ustedes a hervir el agua y como va a ser un tecito de canela, pues sí lo tienen que dejar un ratito, pero si ustedes compran en bolsita, bueno, pues ponen el agua a hervir y nada más dejan el sobrecito y es en la tizana, es la diferencia. Un té es aquel que está calentándose un buen rato y le ponen jengibre, compren jengibre natural, que ahora casi en todos lados lo venden, entonces hacen unas rebanaditas, dejan en el agua que esté hirviendo un ratito y luego pueden comprar otra hierba que se llama gordo lobo, que también ayuda en cuestiones de las vías respiratorias y yo hago algo a la hora de darles el tecito a mi hijo que estuvo enfermo, le ponía pimienta recién molida y eso ¿para qué? También ayuda al metabolismo, entonces se trata de subir la temperatura y de activar más el sistema de defensa, ¿sí? Y hidratarlo, entonces ustedes hagan su suero, pueden comprarlo, pero si lo hacen ustedes en casa es en agua purificada, le ponen sal, buscan cuánta cantidad de sal lleva y pueden ponerle si gustan miel de abeja, miel que sepan ustedes que es natural de abeja y entonces lo van a estar dando a traguitos, a cucharadas, si es alguien más pequeño y no dejarlo que se deshidrate, ya pasarán unos días y ya le va a empezar a dar hambre, ¿qué le caería bien? Pues proteínas, ¿en qué viene la proteína? Pues un caldito de pollo con verduritas, con verduritas, si tiene ganas pues le dan el pollito así, si no pues nada más el caldito. Ah, y una pregunta de Laura Susana. ¿Sí? ¿Hay muchas personas contagiadas sin síntomas? Bueno, dicen que sí, que hay personas, ¿por qué? Porque tienen un buen sistema inmunológico y ellos no van a presentar síntomas, entonces por eso dicen que tenemos que cuidarnos y por eso nos mandaron a las casas, ¿sí? ¿Cuáles personas son las más sensibles de enfermarse? Bueno, aquellas que están tomando medicamentos, por ejemplo los diabéticos, aquellos que tuvieron un trasplante de órgano, porque ellos sí les dan inmunosupresores, las personas que tienen sida o que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo lupus, otras enfermedades que son por ejemplo la psoriasis, que también les dan, que se llaman inmunosupresores, esas personas sí tienen más o son más susceptibles de enfermarse. Entonces con ellos tienen que tener pues un poco de más cuidados y bueno, la misma familia, tener cuidado de no acercarse mucho con ellos, pues para que no se vayan a contagiar, pero algo muy importante, ¿qué crees? Entonces, la actitud mental, ¿cuál es esa? Que siempre no hay que estar como muy histéricos y siempre tomándolo con mucho más calma y no dejar de ser como de lo que haces y no tratar de llevar una vida más normal, no es como que se vaya a acabar el mundo. Y muchas personas sí creen que se va a acabar el mundo, ¿sí están así? ¿Tú conoces? También te quiero platicar que ayer cuando fui a la tienda, los dueños de la tienda como que se lo tomaban muy en serio y antes de entrar tenías que ponerte gel antibacterial y tenías que estar un metro de distancia cada persona y te dijo, ay, si la próxima vez no viene sin cubrebocas y nada más tiene que venir uno por familia, entonces no los voy a volver a dejar pasar. ¿Y qué le dijiste? Pues ya no. Ay, señor, pues cierre tu tiendita porque hay muchas otras. Ajá, eso que le iba a decir. ¿Eh? ¿Qué picadillo? ¿Qué picadillo? ¿Qué picadillo? ¿Qué picadillo? Ah, cuando fuiste a comprarle a la tienda, cuéntales lo que pasó. ¿Qué ibas tú mentalizando? ¿Qué ibas a traer? Ah, sí. Es que también cuando fui a la tienda, yo estaba pensando, ay, mi abuela me encargó picadillo, picadillo, y yo estaba así. Y cuando llegué a la tienda, no sé por qué, y luego, luego le pregunté a la señora, señora, ¿usted tiene coronavirus? ¿Y qué te pasó? No sé, porque luego le pregunté eso. Ajá. Y estaba aquí en mi cabeza, no sé. Oye, y a veces tu cabeza está muy revolucionada. O tus manos, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? ¿Qué te da por hacer? No sé. Estás picando algo, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué estabas picando el otro día? No sé. Pastel. Era el pastel. Como que no haya qué, pero como Regina es muy, muy creativa, ¿qué hace? Con una pluma. Ay, si quisiera enseñarles el periódico cuando viene. A todos les pone ojos, barba, cabello, a todos los... No puede parar de estar escribiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con las conductas ya obsesivo-compulsivas. ¿Qué cuáles son? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son? Miren, ya. Unas que necesitan atención son morderse las uñas, ¿sí? Arrancarse el pelo. Así. Conductas que ya ustedes dicen, no, ya, ya, es demasiado, ¿no? Que no duermen, ¿sí? O otra. Miren, a mí me preocupa muchísimo que se estén lavando tanto las manos. ¿Por qué? Porque pueden desarrollar un trastorno obsesivo-compulsivo. Y ese, de lavarse las manos, no tienen ni idea ustedes lo difícil que es luego utilizar medicamentos o algo para tranquilizarlos, ¿no? Entonces, cuidado, por eso. Tampoco exageren en estarse lavando tanto las manos. Y es como necesario también estar todo el tiempo lavándose y echándose gel antibacterial. ¿Eso nos sirve de algo? Pues, o sea, tampoco exagera, ¿no? ¿Sí? Pues, Rafita dijo que no, que él tampoco exageraba, ¿no? La verdad es que todo eso va a irritar nuestras manos. Miren, nosotros tenemos, no somos, este, nosotros, nuestro cuerpo no es como si fuéramos un hospital. Sí, nosotros estamos llenos de bacterias. Por dentro, si un día vieran la flora intestinal, nos espantamos así. Sí, busquen por ahí en internet y dicen, ¿cómo es la flora intestinal? Así como ahora la figura, Rafita, ¿me vas a ir a dormir, eh? Porque luego sigues tú. Este, la, la flora intestinal que ahora se llama microbiota, bueno, no es que ahora se llame, pero desde hace unos años empezamos a darnos cuenta que ese nombre le pusieron. Bueno, entonces, tenemos una cantidad de bacterias que son necesarias e indispensables. Entonces, cuando ingieren antibiótico, que yo no lo recomiendo en los que estén enfermos de, de coronavirus, ¿por qué? Porque le van a dar en la torre el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, déjenlo realmente para alguien que se ponga muy grave y eso lo tendrán que usar en el hospital nada más, ¿sí? Pero si ustedes van y lo compran, porque la gente de veras en nuestro país se automedica como no tienen ni idea. Y, y además, miren, este, hay gente irresponsable que van ustedes, van a las farmacias que ahora hay por todos lados. Hace unos años en nuestro país se prohibió, este, vender el antibiótico a cualquier persona que llegara a comprarlo a la farmacia si es que no entregaban una receta de un médico reconocido. Entonces, se empezaron a abrir cantidad de farmacias, que a unas cobran mínimo o no cobran nada con tal de que compren ahí el medicamento. Cualquier infeccióncita de garganta les dan antibióticos fuertísimos. Entonces, si es realmente algo viral, el antibiótico lo que hace con ustedes es bajar defensas. Y en el coronavirus se trata de que el sistema inmunológico solito se defienda. ¿Cómo? Con reposo, hidratación y lo que ya les estuve diciendo antes. Entonces, mucho cuidado con tomar antibiótico porque eso está agravando a muchísimas personas. No lo hagan. No se desesperen. Tengan calma. Dejen que su arma principal, que es el sistema inmunológico, responda. Entonces, cuando ustedes toman antibióticos, ¿saben qué pasa? Arrasa con toda esa flora intestinal. Todas esas bacterias que son buenas y que se comen, lo que no sale de nuestro cuerpo, que se alimentan de eso, ¿con qué se alimentan? Pues con toda la fibra de lo que nosotros comemos y se reproducen, pero tienen utilidad. También nosotros tenemos mucho en la piel, en el cabello, en todos lados. No se ve, pero si ustedes lo vienen en un microscopio electrónico, pues ahí sí se van a dar cuenta que ahí están. Pero ustedes, todo el día lavándose las manos, va a salir peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque se les van a irritar las manos, luego les van a salir grietas. Entonces, todo con medida. Y también te quería preguntar, que mucha gente cree que cuando sales de inmediato de tu casa es que te vas a enfermar o dicen que si vas a salir a pasear y ya te enfermaste. ¿Eso es de verdad? No, pues si ya vas con la mentalidad, ¿no? Entonces, la actitud es esa, ¿no? Tener confianza. No todos nos vamos a enfermar. Y sí, entiendan ustedes, si se enferman, los casos son leves, moderados y los menos son graves. ¿Y por qué se vuelven graves? Porque cuando inició, ustedes hicieron lo que les estoy comentando ahorita. ¿Sí? Entonces, leve o moderado, nada más. En unos días ya van a estar bien. Bien, mi hijo se enfermó hace un poco más de un mes. Yo no estoy, yo le di una gripa fuerte. Yo no estaba, yo no me contagié. ¿Sí? ¿Cómo se alivió? Pues con pura homeopatía y con eso que les estoy diciendo. Le daba tés, le hacía su caldito de pollo. ¿Sí? Y ya que empezó a comer, bueno, pues ya tenía más apetito. ¿Sí? ¿Qué más me quieres preguntar? Y que si nada más los cubrebocas son para los enfermos. Bueno, para que el enfermo, este, no, al estar hablando, aventamos las gotitas de saliva y entonces ahí sí puede ir el virus, ¿sí? El virus no anda volando como mosca, ¿sí? ¿Tú has visto algún virus volando? No, ¿verdad? No se ven, ¿sí? Así lo han pintado tan grande y así como, como con esquinitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué te imaginas que está así? No, hombre, te va a divorar, ¿no? Miren, el virus nada más se va a ver en un microscopio súper electrónico que casi pocos tienen, ¿no? Entonces, no se va a ver. Entonces, no, si, si, este, si anda volando en el aire, pues pronto no va a encontrar cómo alimentarse, ¿sí? Porque él tiene que ir de una célula a otra, ¿verdad? Entonces, pues no es una mosca o un mosco, ¿no? Entonces, en los lugares abiertos difícilmente se van a contagiar y más si hay sol. Por eso digo yo, ¿y por qué no nos llevan a ir a la playa? ¿Sí? Pues será por las aglomeraciones, pero el mar es un antiséptico, ¿sí? ¿Quieren curarse de algo? Váyanse al mar, ¿sí? Hay personas que tienen psoriasis y les recomiendan, los mismos dermatólogos, que se metan al mar, ¿sí? Es antiséptico. Vámonos al mar. Sí, vámonos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, por eso también cuando ustedes sientan irritada su nariz, lávense o hidraten las fosas nasales con agua con sal, ¿sí? Que sea sal de mar. Entonces, ¿qué hacen? Miren, ponen a tibiar tantita agua, que puede ser en su microondas o en la estufa. Ustedes ponen el dedo así. Si ustedes la toleran, esa es la temperatura ideal, que no esté muy caliente. Entonces, ponen ahí un puñito de sal y entonces con una jeringa sin la aguja, entonces ustedes hacen esta operación y hacen para que se vaya hasta arriba y luego para el otro lado, ¿sí? Sí, unas tres veces al día, eso va a ayudar lo mismo, la sal es antiséptico y además desinflamatorio, ¿sí? Sí, es muy efectivo. Ya lo han hecho ustedes, ¿verdad? Sí, muchas veces cuando nos enfermamos. ¿Qué más? Sí, ¿y por qué están cerrados todos los negocios y hasta cuándo van a abrir? Ay, sí, ¿verdad? A mí, bueno, yo venía ayer, este, que fui a la televisión y me daba tristeza ver como todo cerrado, todo cerrado, ¿sí? Y dices, es que es necesario, dice la gente, bueno, sí, pero pues eso va a afectar a muchísima gente que vive al día, todos los restaurantes, todos esos lugares, pues en esos lugares trabaja muchísima gente, los hoteles están cerrados. La verdad que nos va a costar mucho esfuerzo volver a levantarnos, ¿sí? Tenemos que ser positivos porque de verdad, este, la crisis, ¿hasta cuándo? Todavía no nos dicen. Se supone que aquí en nuestro país, el 15 de abril, ah, no, que ahora está el 30 de abril, ustedes imagínense, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está muy, muy complicado. Y algo muy importante que a todos ustedes les va a interesar, ¿estás dando consulta estos días? Yo sí, sí, pues los que los se los citen. A ver, ¿saben qué? También se las doy vía telefónica. Los que no quieren salir de su casa, ¿sí? Este, me, nos ponemos de acuerdo en el horario y hago consulta por teléfono. Si necesitan homeopatía, bueno, le digo, ¿tienes algún lugar? Y si no saben qué, si están aquí cerca de Guadalajara, pues yo se los mando en un servicio de moto. Si están fuera, digamos, en Estados Unidos, bueno, igual, este, nos ponemos de acuerdo en el horario, también duro una hora, ¿sí? Que puede ser de cualquier, porque, este, bueno, esto es sistémico, ¿sí? Una, una ficha, dijimos, el efecto dominó, ¿verdad? Sí, es que de ahí empezamos a platicar. Bueno, ayuda que yo soy psicóloga y homeopata. Entonces, cualquier problema, de cualquier tipo, individual, familiar, laboral, de lo que sea. Teléfono. ¿Sí? Es tu teléfono. ¿Tú ya te lo sabes? Mi teléfono. Tú sí quieres que me... Que me hace que no, ¿verdad? Mi teléfono es tres veces tres, uno, seis, seis, nueve, dos, siete, dos. Este, a mí me encuentran en todas mis redes, ¿te sabes mi página tampoco? Es rosachavez.mx.com.mx. Punto com.mx. Ahí pueden encontrar todos mis datos. Y me encuentran en YouTube, por ahí tengo varios videos que probablemente les sirvan, este, encuentran programas de televisión, artículos, es muy fácil que me, que me encuentren, ¿sí? Este, las personas que quieren venir a consulta, no hay que tener ese, ese temor, este, ya digo, por lo menos yo no lo tengo, yo tengo que transmitirles a ustedes la, la esperanza, el optimismo, porque si yo estoy así igual, pues, no, pues, ¿de qué les, de qué les sirve? Sí, no, y bueno, la llamada, este, no, a mí no me gusta tener ahí esperando, este, que, que a ver a qué hora les toca, ¿no? Pues lo hacemos a un horario para que ustedes lleguen y nada más sea la única persona que estoy atendiendo en ese momento. Y, y también una pregunta muy importante, que si nuestras mascotas se pueden llegar a contagiar. No, pues, hasta fecha yo he sabido que no, que no se transmite de, de las mascotas, de los gatos o de los perros a los, a los humanos. Por lo menos, el, el coronavirus parece que no. Esas son las, las investigaciones que ha habido, ¿no? Ahora, eh, otra cosa importante es, ¿por qué, eh, podemos estar ciertas personas en un lugar? Miren, si la, si el lugar donde estamos, o nuestras casas, abran, abran puertas y ventanas para que se esté ventilando. ¿Eso qué hace? Que si acaso entra el virus, va a estar circulando, porque el problema es, en esos lugares, esas oficinas, por eso los mandaron a su casa, donde hay aire acondicionado y donde no hay ninguna ventana, todo está cerrado, ahí sí es más fácil contagiarse. Puede, puede que nadie tenga el coronavirus, pero para evitar una infección. Pero entonces, en su caso, ustedes, abran, abran, no les va a llegar así como que de afuera y esto, no. Inmediatamente yo, esto lo vi en, en Corea, que es uno de los lugares donde más fácil controlaron la epidemia. Y, y, y eso hacen, entonces, eso, digo, eso, eso comentaron, que, que abrieran ustedes puertas y ventanas. Regina, te habla tu, el productor, ¿sí? Hay otra, hay otra pregunta. ¿Sabes qué también me preguntaron? ¿Tú sabes qué es pandemia y qué es epidemia? ¿No? ¿Tú, Rafita? ¿Qué es? A ver, hazte para acá. A ver, a ver, a ver, bueno, a ver, espérame. Ay, ya se toro aquí mi, mi micro, a ver. ¿Dónde robo el de Regina y ella? A ver. A ver, rápido. Tú, ayúdale. A ver. Según yo, la pandemia era que ya se estaba transmitiendo a más países y epidemias que solo estaban en el mismo país. No ha salido. Ah, exacto. Exactamente eso. ¿Sabes qué quiere decir pandemia? No. Todos. Epidemia, un lugar localizado, ¿sí? Bueno, yo les voy a comentar en nuestro, en nuestro país, cómo se hizo importante la homeopatía. Mira, miren, por allá en Mérida, bueno, en Yucatán me refiero a todo el estado, hace muchos años estaban en una guerra civil porque querían, querían separarse de nuestro país, no ser parte de la república, ¿no? Porque, bueno, este, ahí estaban muy, muy localizados los mayas. Y entonces, este, duró mucho tiempo, como unos 20, 30 años todos los pleitos que hubo ahí. Entonces, se desató una epidemia de cólera y fiebre amarilla. El gobierno en turno en ese tiempo no, este, no hallaba qué hacer. Entonces, públicamente pidió, salió y les dijo, este, a los sacerdotes, a los chamanes, a los curanderos, a los que tengan terapias de lo que sea, por favor, ayúdenos a controlar esta epidemia. En eso, tenía algunos años que la homeopatía ya había llegado de Europa a nuestro país. Y entonces, los homeopatas entraron a ayudar con la epidemia y de ahí se hizo tan famoso, la ayuda que dieron, que entonces, el secretario de salud en ese tiempo fue y habló con Porfirio Díaz, con el presidente Porfirio Díaz, y le dijo, Oiga, fíjese que, este, con esta nueva terapéutica que entró a nuestro país, que se llama homeopatía, este, controlaron y ayudaron en la, en esta epidemia que hubo en Yucatán. Y entonces, este, ya les dieron todos los permisos y todas las facilidades para que abrieran la primera escuela aquí en México. A partir de ahí, ahorita, en nuestro país, híjole, se han abierto, no saben qué cantidad de, de, de universidades. Y, ¿saben qué? Desde hace dos años, el presidente anterior, Peña Nieto, abrieron una, un hospital que es, eh, homeopático y quirúrgico, como cualquier otro, pero que se atiende con homeopatía, ¿sí? El, el, este hospital nacional se encuentra en la ciudad de, de México, ¿sí? Tenemos otra pregunta. El, Liz nos pregunta, a mí y yo, mi compañera de trabajo, hemos tenido muchos mocos y en casos con mocos y en casos con sangre. ¿Cuál podría ser la causa? ¿Sí? Bueno, el, el coronavirus, este, no hay, no hay mocosidad, probablemente sea una alergia o sea una, una, una gripe de las que ya, el aire acondicionado puede ser, si están trabajando, ¿no? Si está trabajando, esta persona que nos habla. Que nos manda un mensaje. Sí. Si está trabajando en la oficina. Entonces, ¿qué le, que hay que recomendarles? Que hagan el lavado de nariz que ahorita les dije. Y si no, hacen el lavado con la jeringa, compren un spray que se llama ¿cómo? ¿Estheri? No me acuerdo, pero es un spray que te lo pones en la de. Ah, estheri mar, sí, que lo van a encontrar, ustedes se lo ponen en la nariz, aprietan, es agua de mar. ¿Y qué? Ya es genérico. ¿Y qué? Ya es genérico. Entonces, no les cuesta tan caro, antes era más, más carito, ¿no? Entonces, eso les recomendamos y luego, pues, que nos pida homeopatía, ¿verdad? Pues, claro. Sí. Entonces, ay, también, ¿sabes qué les vamos a dar? Este, tú me dices a qué horas, este, qué comer, ¿sí? ¿Qué hace falta? A ver, otra pregunta. Primero, a ver, Riso dice, ya tienen que usar las mascarillas, aunque no estén con síntomas, en Oklahoma. ¿Allá sí les están exigiendo en Oklahoma? Sí. Sí, bueno, pues, si son, es una regla, hay que seguirla, ¿no? Pues, sí, uno tiene más de otra. Otra vez, Laura, Susana nos pregunta, ¿podemos salir a los parques, sigamos haciendo eso? Pues, sí, lo que yo les decía, el aire libre, ¿sí? Este, aquí, dijeron que no pueden ir. Pues, yo, el domingo, fui en mi bici a un parque que me queda cerca, no había nadie que estaba vigilando, había, no sé, cuatro o cinco personas, cuando mucho. Yo no le veo el problema de estar ahí, creo que estaban peor encerrados en una oficina, pero aquí, los parques grandes los cerraron, yo creo que están haciendo cosas realmente sin un sustento, y nomás porque se les ocurre, ¿verdad? Porque dejar de hacer ejercicio y estar encerrados en tu casa y no hacer nada, te vas a enfermar solito, ¿verdad? Y, pues, cerrar los parques es algo muy malo. Pues, la locura, ¿no? Lo que no quieren es aglomeraciones. Ah, sí, que aquí fuimos en familia metropolitana y estaba solo. ¿Sí? ¿Y no había vigilantes? No, estaba, era un parque fantasma. Oiga, otra cosa, cerraron Disneylandia, ¿verdad? Nunca habían cerrado Disneylandia ni Navidades nunca, ¿sí? También todavía ahorita está cerrado y dijeron que iban a regalar comida a las personas más necesitadas. Ah, no sabía. ¿Qué más? A ver, otra pregunta. Esther Cruz dice, ¿y podemos ir por la despensa con cubrebocas? ¿Les estarán dando alguna despensa? Pues, yo creo que sí, porque les van a exigir la hora de la... Ah, bueno, a comprar, porque algunas personas les están regalando despensas a las que tienen más necesidades, ¿no? Yo creo que en algunos lugares sí les exigen que traigan el cubrebocas. No, pero realmente si no estás enfermo no es necesario. Pero te digo, si es un requisito, pues háganlo. Sí, si es requisito, sí, sí háganlo, pero si no, no lo es. No es requisito, no es indispensable. Ajá. Sí, el que trae moco y eso sí, ¿verdad? Ah, el que trae moco y gripa, pues ahí sí. Sí, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿quieres saber qué, cómo alimentar el sistema inmunológico? ¿Cómo mantenerlo? A ver, dice, otra pregunta de Esther Cruz, dice, si nosotros abrimos la puerta no entra el coronavirus. Ajá. Pues lo que estabas diciendo, si tiene una salida por el otro lado o unas ventanas. Que abra las ventanas, que se ventile la casa. Abra puertas y ventanas que se ventile la casa. Pues el virus. Como les dije, el virus, pues no anda volando ahí. No anda volando. Y si anda volando ahí no dura mucho. No, se muere. Se muere, ¿verdad? Y el virus no es el que se pega y ahí quedó. Sí. No, se muere. Y se va y viene. ¿Verdad? Es lo bueno, ¿verdad? Sí, es lo bueno. A ver, otra pregunta que me han hecho a mí. Que si esto es un castigo de Dios. ¿Tú qué crees? Que no. ¿Tú crees que Dios castiga de esta manera? No. ¿No crees? ¿No? Pero la natural es así. ¿Sí crees que nos esté castigando? Sí. El planeta. Sí. ¿Es así? ¿Por qué? Ah, sí. Porque lo hemos maltratado muchísimo, talando los árboles, quemando bosques, extinguiendo especies, contaminando el planeta, abriendo hoyos en la atmósfera. Ajá. ¿Quién los abrió? Nosotros. ¿Cómo? En contaminación. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Es decir, sí, es un castigo. Dicen que la naturaleza no perdona. Dicen Dios perdona, pero la naturaleza no perdona. ¿Sí? Entonces, esto sí puede ser. Miren, dicen que la naturaleza siempre se ha depurado y avienta lo que le estorba. ¿Y qué es lo que le estorba? Pues nosotros, los humanos, somos los que estorbamos. Sí, somos los que estorbamos. Dice otra pregunta, Lúbita Pérez, si estamos muy nerviosos por tanta muerte, ¿podemos transmitir a nuestros hijos este temor? Oh, ¿tú qué crees? Obvio. Obviamente, ¿no? Los hijos no tienen por qué vivir en una mentira. ¿Verdad? ¿Y entonces qué harías ahí? Yo sí, yo sí se los cuento, la verdad. La verdad sí se los cuento porque tienen que saber la situación en la que estamos viviendo todos, no vivir en un mundo de que todo es rosa y... Ajá, tampoco, o sea, ninguno de los dos extremos. Ajá. Ni tan feo. Ni mentiras, ni... Ni verdades. Ni tanto preocupación, ¿verdad? Ajá, sí, ni tanto... Ni exagerar, ni mentir. Ajá, en el punto. En el medio, sí, los extremos siempre son malos, ¿verdad? Sí, entonces no hay que mentir, ¿por qué? Porque cuando mienten, les creas una confusión, ¿verdad? Me acuerdo que estaba en consulta y una señora traía a su niño que tenía como cuatro años, entonces el niño, como mi consultor está grande, se iba y jugaba y cuando se daba cuenta que la mamá estaba llorando, venía y le decía, mamá, ¿estás triste? No, 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 no tengo nada. Entonces yo le dije, y el niño se quedaba así como diciendo, pero si yo estoy viendo que está llorando mi mamá y la otra dice que no. Entonces le dije a ella, esto se llama doble lenguaje. No hay que mentirle, porque entonces le vas a crear una confusión de sentimientos y así va a crecer. Me está diciendo que llorar y que no, no está triste. Entonces le dije, sí, hasta que le dije, ahorita que regrese le vas a decir, sí, sí estoy triste, pero estoy platicando aquí con la doctora, pero ahorita se me va a quedar. Cuando ya le dijo eso al niño, ya se fue muy tranquilo. Sabía, sí, mi mamá está triste, pero a no mentir. Entonces, también otra pregunta de Lupita Pérez, creo que es, ¿cómo empezó el virus? ¿Cómo empezó? Ay, hay tantas teorías de especulación, ¿verdad? Bueno, la que más se acerta es que se empezó en China, en un mercadito, que como los chinos comen tanta... Que por un pan, por unos... Comen muchas cosas, mucha diversidad. Exactamente. No comen cosas, no comen cochinadas. Ellos saben cómo preparar la comida, ellos saben cómo es infectar la comida, entonces ellos con mucha diversidad. Al comer eso puede que contrajeron el virus de un animal, un murciélago u otra cosa. Eso dicen. Eso dicen. Que para saber, va a tardar un tiempo en que realmente nos digan de dónde empezó, porque ahora en esto, modernidad segurito me van a saber dónde, cómo inició y cómo terminó, ¿sí? Así que, pero hay muchísimas teorías de esas, que no son teorías, hasta que se comprueban. Son hipótesis en internet y que asustan a muchísima gente. Entonces hay que ser bien cuidadosos con eso. Liz dice, ¿qué opinas de las pruebas rápidas? Bueno, dicen, en Alemania las utilizaron mucho. Aquí en nuestro país no quieren, no quieren utilizarlas. La verdad es que yo ya no sé, que dicen que hay un buen laboratorio en Estados Unidos que las está haciendo. ¿Para qué servirían las pruebas rápidas? Bueno, para si alguien es diagnosticado, pues lo mandan a su casa, que tenga cuidados, ¿no? Para eso sería. ¿Y qué son las pruebas rápidas? Que en cuanto vas con una muestra, no sé si también sea como la otra muestra que hacen, que dura varios días, meten un hisopo a la nariz, toman la muestra y luego ya lo mandan a un laboratorio y te tarda unos días en dar la respuesta. No sé si esas pruebas rápidas sean como ese o sean con una gota de suero. La verdad no me he puesto a investigar eso y no quiero mentirles, pero regularmente las pruebas rápidas son como tipo la del azúcar, ¿no? Se pican y entonces tienen un reactivo y el reactivo da positivo o da negativo. Dice, bueno, Anónimo dice, ¿si al estar nerviosos y estresados podemos enfermarnos más grave que el coronavirus? Claro que sí. Pues por supuesto, porque la preocupación, la ansiedad, baja las defensas y entonces el sistema inmunológico no va a encontrar, va a disminuir las defensas por estar preocupado y ocupado en la ansiedad. Sí, y te vas a enfermar más grave. Sí, ¿verdad? Así que por eso hay que tener una mentalidad positiva, seguir en tu rutina, hacer ejercicios. A ver, si están, si están, este, muy, muy preocupados, hay cosas que pueden hacer. Ya les enseñamos los, algunos ejercicios que son para niños y son para adultos. La otra es, escuchen música, el efecto Mozart es increíble, ¿sí? Escuchen música clásica. No, no, claro que no van a poner rock pesado y eso porque se van a poner ansiosos, ¿no? ¿Cómo se llama el ram? ¿Qué? Otra vez un mantra. ¿Cómo era? Rama. Rama, sasa. Ajá. Ah, la rama, sasa. Rama, sasa. Otra vez. Rama, sasa. Ajá. Sasa, marra. Ajá. Sí, entonces, pero cierran sus ojos, respiran profundo y empiezan a hacer el mantra. Y también el que iba, te cruzan los brazos, haces así y yo sí puedo. Ajá, depende de la frase que quieras, ¿verdad? Sí, lo voy a lograr. Y luego era el de cruzar las piernas, pero no puedo, por azul. Pero los brazos. Ah, sí, el de los brazos. Los brazos, así también, ¿sí? Sí, entonces, esas son herramientas. Hay muchas en YouTube para que ustedes las busquen. Lo peor es que ustedes nada más le den vuelta y vuelta y vuelta a lo negativo y estén nada más pensando en que se van a morir. Ay, no, por favor, no se la pasen en las redes buscando la cantidad de muertos. A mí no saben cómo me choca que me manden reenvíos de que tantos muertos aquí y allá y digo, no es que sea indiferente, por supuesto que no, pero no me gusta estarme preocupando más de la cuenta, ¿sí? Y hay gente que nada más está con eso y pues los ponen muy, muy ansiosos. Porque además, ¿saben qué? Poco nos comparten de cómo se han aliviado. Ah, sí. ¿Verdad? Eso no te dicen. Y platican de cómo les va, cómo se sienten, que ya tienen coronavirus según ellos. Sí, que están gravísimos. Ajá, pero. Unas tragedias. Unas tragedias, pero ¿cuántos se han aliviado? ¿Cuántos no fueron al hospital? Eso no nos lo dicen. Entonces, mucho cuidado con... Nadie dice eso. Nadie, no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que compartir. Tratemos de cambiar ese pesimismo que estamos, esa negatividad, compartiendo cosas buenas. Miren, ¿saben qué? Ah, otra cosa bien importante. ¿Tú sabes lo que es la xenofobia? Me suena, pero no. ¿No te acuerdas? Ah, sí. Este, es... El odio. El rechazo a los extranjeros. Exactamente. Mira, qué buena respuesta, ¿no? Este niño se la sabe de todas, todas. Exactamente. Eso estamos viviendo muchísimo. Sí, yo hace rato estaba viendo en Facebook que estaban diciendo, dijo uno, yo soy de, no me acuerdo qué país, y le dice, ya tengo 10 años viviendo aquí en Guadalajara, y fui a solicitar apoyo porque se cerró mi negocio, dice, y me dijeron que no porque soy extranjero, y en Facebook le empiezan a decir, pues lárgate a tu país, y lárgate a tu país. Se me hizo tan feo que le estuvieran diciendo eso, y era en donde, en un video en vivo que estaban haciendo con el secretario de salud y otras tres personas importantes, y se me hizo feo que toda la gente esté haciendo eso, eso se llama xenofobia. A ver, ¿qué tal que les digan a todos los que están en Estados Unidos, que son una cantidad de millones de mexicanos, que le digan, lárgate a tu país? ¿No te parece horrible? Así es. Si están trabajando allá, si no están haciendo daño, pues mucho cuidado. Luego, este, otra maestra también, este, de Tailandia, que ya tiene años aquí dando clases de yoga, le dejaron de hablar sus amistades cuando ella se casó, tiene sus hijos aquí. Entonces, no hay que hacer eso, ¿eh? Es malo. Si todos podemos contagiarnos, nada de que vino de quién sabe qué país, no, 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 nada de eso. A ver, ya cambiamos de pregunta, que ya tenemos muchísimas. A ver, Liz Durán Chávez, dice, oye, ¿pero de qué sirve que uses cubrebocas si solo hay un tipo de cubrebocas que protege de los virus? ¿No hay ninguno? A ver, otra, ahí va otra vez la pregunta. Oye, ¿pero de qué sirve que uses cubrebocas si solo hay un tipo de cubrebocas que protege los virus? Ah, o sea, ¿y cuál será? ¿Cuál será ese tipo de cubrebocas? ¿Dónde lo venden? Ah, no sé. ¿Verdad? Entonces, pues, es lo que yo digo, ¿verdad? Pues yo digo que ha de ser un poquito con más filtro. ¿Verdad? Un poquito más. Ajá. Sí, entonces, bueno, pues, como dijimos, ¿no? No hay que exagerar, pero si estás pasando por un cuadro gripal o si tienes alguna alergia, no necesariamente que sea el coronavirus, pues sí, proteger a los otros, ¿verdad? Y no andar todo el día con el cubrebocas, porque entonces. Porque estás reciclando tus virus. ¿Verdad? O tus mismas bacterias, ¿no? A ver, otra pregunta, Liz. Pero no tenemos más síntomas. Ay, ahí se le fue la más. Podrí. ¿Podría? Podría pasarle a más personas. Creemos que puede ser solo la temporada. Ah, pues es que sí, también hay, este, estacional, ¿sí? Porque ahorita, este, todos, este, los, los plantas, los árboles, ¿qué están haciendo? Polinizando, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, hay muchas personas que en esta época tienen muchas alergias estacionales, y puede que no sea coronavirus. Sí, como cuando ya no salimos. Pero para eso, ¿qué es buena? ¿Qué? ¿Qué es bueno para todas las alergias y todo eso? ¿Qué les damos? Homopatía. Homopatía. Homopatía, la homopatía es buenísima para las alergias. También puede haber alergias por la tierra. Yo, por ejemplo, que me salí a barrer el otro día las flores de aquí a la calle. ¿Y llegando a tu casa se te quitó? Sí, traí una toma. Estornude y estornude por la alergia de la tierra y las flores, y ya me lavé las narices con agua de mar y ya. ¿Se te quitó? Es una alergia. A ver, otra. Así, anónimo. Esposo afectado de la cuarentena. Mi esposa se la pasa pegada a la página de los muertos del coronavirus y no hace otra cosa más que estar pegada al internet viendo y compartiendo del coronavirus. ¿Qué hago? Auxilio. ¿Cómo la llevo a consulta? A fuerzas, ¿verdad? Le la traes. Pero, ¿qué otra cosa harías tú? Ay, no sé. ¡Cancela el internet! ¿Le corto el internet? Sí, cancela. O le cambio la contraseña. Ah, también. ¿Verdad? Sí, eso sería. Sí, para que, de verdad, eso ya es obsesivo. Miren, es tan delicado eso para el cerebro que puede haber un disparador y pueden tener un cuadro psicótico, de verdad. Háganme caso en eso. Es como estarse lavando las manos. De pronto puede haber ese disparador, no saben en qué momento, y su cerebro no lo pueden calmar, y entonces van a tener un trastorno obsesivo compulsivo, que es, que de verdad ahorita, digo, no me refiero nada más a la pandemia, sino desde hace unos años, trastorno obsesivo compulsivo, no saben de cuántos tipos hay, cómo ir a jugar al casino, o jugar por internet también, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? ¿No sabes? Ludo. ¿Ludopatía? Ludopatía, sí. Imagínate, para los que viven en Las Vegas y juegan, no, cállate, yo creo que no salen de los casinos, ¿verdad? Pero aquí, híjole, ya hay muchas partes. ¿Sabes qué también más sabían ese tipo de casos, aparte de cambiar la contraseña en internet? La sacaba, dale un abrazo al árbol, ya cálmate, ya, no. No, no hay de qué preocuparse, o sea. ¿Diles cómo? ¿Cómo es eso del abrazo? Te sales al patio y le das un abrazo a un árbol. ¿Y si no tienen en su casa? Al parque. ¿Te la llevas al parque? Sí, o de plano a terapia ya, para que no jorobes. Sí, porque si no, ¿qué va a pasar con ellos dos? Se enferman, se enferman. No, los dos, que dijiste hace rato, que vi a muchos divorciados. Ah, sí, se van a divorciar, claramente. Pero si no quieres que pase eso, llévala al parque, a que dé abrazo, sácala a pasear. Quítale el celular. Quítale el celular. Quítale la clave, ¿verdad? Ponle contraseña al internet, quítale el celular, aunque no creo que le deje. ¿Cuál es el celular para quitar el teléfono? No sé. También a esos niños que están pegados todo el día. Miren, les voy a contar algo de eso que les estoy hablando de las obsesiones. Hace años me trajeron un chico que hizo su examen para entrar a medicina. Y no salieron listas. Entonces, se encerró en su cuarto unos días, casi sin comer y sin nada, y no les sabría a los papás. ¿Qué creen? Cuadro psicótico. ¿Qué es cuadro psicótico? Pues que te vuelves loquito. Te patina la canica. Sí. Entonces, estás fuera de la realidad. Ajá. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué hicieron? Lo tuvieron que internar en el psiquiátrico. Entonces, fíjense. No, no. De verdad, ahí como dicen, lo salvó la campana, lo salvó Dios o sus creencias o no sé. El día que le iban a dar a un joven tan joven electrochoc, se descompuso el aparato. Fíjate. Entonces, alguien me conocía y le dijo, oye, sácalo de aquí. Porque además les estaba costando un buen de dinero y que ellos no tenían. Pero toda la familia, como somos muchos mexicanos, empezaron a cooperar para que el joven se recuperara. Entonces, me lo trajeron. Y me dice, fíjate bien, me dice el joven. Dice, yo era el más joven entre todos y yo los veía todos con cara de otro mundo, de zombies. ¿Cuál es la película esa? Como The Walking Dead, ¿verdad? Ajá, sí. Dice, y entonces decía, yo, ¿qué hago aquí? Que era en ese joven, nada más fue un cuadro psicótico, no hubo otro. Salió doble antidepresivo, lo doble enzolítico y demás. Y yo se lo fui disminuyendo poco a poquito y luego ya se recuperó. A ver, hay que pasar de pregunta. Ya entendiste, ¿por qué no deben durar tanto con los juegos? Porque él se metió a eso ahí, duri, 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 sin comer. Hasta que, pum. No, yo sí, paso mucho tiempo aquí, me mochan el internet y ya bailó. A ver, dice, vaya a Cancún. Dice, ¿la homeopatía es efectiva en este virus? Sí, por supuesto. A ver, ¿la homeopatía no importa la enfermedad? No. No importa. No, no importa. ¿Verdad que no? No hay diagnósticos de enfermedades. No, es universal. Sí, o sea, ¿la homeopatía sirve para cualquier síntoma? Sí, sirve para todo, la verdad. Para todo. ¿Verdad? Para bronquitis, para todo. Pero cosas mentales. Mentales y físicas, ¿sí? Ajá. Lo más importante en homeopatía es la cuestión mental, ¿sí? Más que la cuestión física. Porque si damos el medicamento indicado, se llama constitucional, el que le pertenece a esa persona, a veces con una sola toma tiene. Pero no solo la homeopatía sirve en personas, también sirve en perros. También le hemos dado, ¿verdad? Sí, al azul que ya está viejito necesita, pues, ayuda para subir las escaleras y eso. Y le hemos estado dando homeopatía y... Y sí ha funcionado, ¿verdad? Y sí, ya lo han dado. Bueno, pues, ¿sabes que en Europa hay veterinaria? Sí, hay este... Sí existe la homeopatía para perros. Bueno, es la homeopatía normal. Para animales, para en general, les dan a las vacas también, ¿sí? A los animales, en fin. Sí, hay veterinarios que estudian homeopatía. Bueno, mejor... Homeopatía también, ¿no? Entonces, vuelvo. Sí, la homeopatía, cualquier síntoma. No, ustedes no esperen que salgan de un consultorio y les digan, ¿tienes tal enfermedad? Sí, y a veces sí. Ay, hay unos homeopatas que les inventan cada enfermedad. Cuando me dicen a mí, casi me voy para atrás, dicen, ¿y de dónde inventó eso, verdad? Sí, entonces, atendemos los síntomas que le dan a esa persona. ¿Cómo le dan a esa persona? ¿Sí? ¿En qué horarios? ¿A qué hora se siente mal? ¿Si no puede dormir? ¿Sus preferencias de alimento? ¿Si toma agua o no toma agua? O sea, no porque tome, sino porque hay personas que no se les da, no se les da, no se les antoja tomar agua. A ver, ya pasamos a la siguiente pregunta. A ver. Esther Cruz dice, ¿podemos salir al súper? Obvio. Es lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Si en el súper les exigen la mascarilla, pues se la ponen, y si no, no pasa nada. Yo voy caminando a un Walmart que me queda cerca. Yo también hago lo mismo, voy con Regina, vamos al Walmart, hacemos las compras, no pasa absolutamente nada. No te va a salir el coronavirus en la esquinita, no pasa nada. Si quieres, desinfecta el carrito con gel antibacterial. Aunque en los supermercados lo están haciendo. Sí. Están constantemente desinfectando. Hace eso y no va a pasar nada, nada. ¿Sí? ¿Qué más? También otra pregunta, Esther Cruz dice, ¿por qué no contestan mis preguntas? Ya las estamos contestando, ¿verdad? Sí, ya tardamos un poquito, pero lo sentimos por no contestarlas. Sí. ¿Hay otra? Hay muchas. ¿Sí? Nos preguntan que si es cierto que hay algunos medicamentos de homeopatía que siguen para prevenir, o que mejor te llamen a ti para una consulta. Bueno, si tienen algún síntoma, pues sí, mejor. Porque luego por ahí anduvo circulando y para que compraran un medicamento, así como para todos, ¿qué creen que pasó? Se agotaron en los laboratorios donde se fabrican esos medicamentos. Pues no había. Yo hablé por teléfono y me dijeron, probablemente dentro de un mes volvamos a tener. O sea, se fueron en bandada a comprarlos, porque ahorita les dicen, coman tierra y se la comen. ¿Sí? Sí. Y también acá producción nos está diciendo que le mandemos saludos a Mariana Romero, que nos está viendo. ¿En dónde nos ve? Seguramente en Tabasco. Ah, ¿por allá está por Tabasco? Bueno, saludos a la tía Mariana. ¿Sí? A la... Mi sobrina, tía, ¿qué más? A ver, otra pregunta creo que es de la misma de la esposa pegada. Dice, esposo afectado por la cuarentena. Dando continuidad a mi pregunta por mi esposa que es por... Ay, déjame, espérate, ya me atrabé. Espérate. Esposo afectado por la cuarentena. Dando continuidad a mi pregunta, mi esposa es... Mi esposa por estar pegada, por viendo los muertos, no se da cuenta de que nuestros hijos están muy enfadados, afectados y nerviosos. Pues ya le diste la solución, ¿verdad? Pues sí, mocha el internet. Sí, monte firme, ¿no? Ajá, sí. Quítala de ahí, eso ya es obsesivo de estar viendo eso. Sí, o sea, ya es obsesión, ya es lo que... Ya, si sigue así, ya le va a patinar la canica. Ya, no sé, ya salgo, ya actúa. Sal con tus hijos y con tu esposa al parque, abracen un árbol, salgan a... Al cine no, porque están cerrados. Este, hagan un juego de mesa, sin internet, vean una película juntos, distráiganla del coronavirus. O sea, hay que tener una actitud positiva en todo esto. Pónganse a cocinar todos, ¿no? Que se pongan a cocinar, también. Este, que abracen al perro. Si no tienen mascota. Abracen al pez. Que se pongan a pintar, a bailar, a bailar, a bailar. Sí, pónganse a bailar, a pintar. Pónganse a música, pónganse a bailar, sí. Pónganse a escribir un libro, pónganse a dibujar, pónganse a diseñar. Pónganse a escribir las memorias de estos días, ¿no? Sí, sería. ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo se sienten? Sería bueno ya después las... Por ejemplo. Porque miren, este momento, obviamente va a pasar a la historia. Ah, sí, como el... ¿Cómo se va a pasar? El de la influencia. El de la influencia, que es el más cerca que ustedes han vivido. Pero cada ciertos años hemos tenido, ¿no? Pónganse a revisar la historia y verán que ahora quizás sea más rápido y menos el número de muertos que me ha pasado en otras epidemias, ¿no? Se han muerto muchísimos. Y ya, pues, y ya para concluir, pues ya. Bueno. Ponle contraseña al internet y ya. Y ponle contraseña. Y si no lo cancela, sí, punto. Y ya nadie ve. Y ya. Sí. Si él lo ocupa, bueno, entonces nomás le cambie la contraseña. Cámbiale la contraseña y no se la des. Y si tiene datos, este, pues, ahí qué. Si tiene datos. Que en ese momento le diga, guarda tus cosas y ahí te ves. Ahí te ves. Pero que se ponga firme, ¿no? Ponte firme. Enséñale quién manda. Que no le patine la canica. ¿Qué más? A ver, ya otra pregunta, ya. Ah. Bueno, dice, ¿cómo comenzó el COVID-19 otra vez? Ajá. Ese ya lo dijimos. A ver, una pregunta muy larga. Dice, Berta, vivo con mucho miedo, no puedo ni dormir pensando que el coronavirus va a entrar a mi cuerpo por más que trato de, ¿qué? Por más que trato, no puedo dejar de pensar en el virus. ¿Qué hago? No vivo en Guadalajara. ¿Me puede atender por tel? Obviamente. Obviamente por teléfono. Bueno, en ese caso, ¿qué les recomiendo? Miren, pónganse a escribir. O si no les gusta escribir, entonces pónganse en un audio. Y entonces platiquen la historia, pónganle, imagínense que van a ser un guión de una película. Y entonces ponen el inicio, el presente y el después. Y entonces, como el final. Va a ser el guión de una película. Y así ya lo sueltas. Al final acabas diciéndole que ya se fue, que ya lo mataste, que alguien lo mató. Entonces, inventa tu historia. Así como acabas de platicar, si ves que ya de plano no puedes, desconectate 24 horas del internet, te va a servir. O vete al patio un rato, la tarde, ve a leer un libro, ve a abrazar los árboles, también funciona. Platica con alguien más. Platica con alguien más, socializa, platica con una persona. Porque ¿sabes qué pasa? Las que viven solas y están trabajando online, sí, híjole, se obsesionan. No tienen nadie con quien platicar. Que salgan a su jardín, a su balcón, a donde puedan. Y si no tienen jardín en su casa, busquen uno que esté cerca. Un parquecito. Y caminen, quítense los zapatos y verdad que eso les va a ayudar muchísimo. O caminen descalzos. Descalzos en donde sea, ¿verdad? A ver, otra. ¿Qué más? Azul, no te voy a sacar. Anónima. Estoy que me muero, no por el coronavirus. Mi esposo aprovechó la cuarentena para dejarme el tercer día. Hola. ¿Qué hago? ¿Ya se fue también? ¿Qué hago? Estoy tirada en la cama llorando. Pobre. ¿Qué puede hacer? Pues, recomiendales qué pueden hacer. ¿Cómo ella qué puede hacer? Terapia. ¿Sí? Terapia contigo, por teléfono. Si no vive, si vive aquí, que venga. Ajá, que venga. Sí, que venga. Y si no, vía telefónica. Sí, vía telefónica. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Pues, este, conéctense a mi WhatsApp. Me mandan un WhatsApp, este, si están fuera, para ponernos de acuerdo. ¿Lea otra vez? A ver. A ver, lea tú. A ver, ¿qué dice? A ver, que la especialista la lea. Dice, muero por el coronavirus, mi esposo, pero ya lo cuenta para dejarme el tercer día. ¿Qué hago? Y está tirada en la cama llorando. ¿Qué lea? Que la lean bien los dos. Uno se la lean bajito y otro la lee para los ingredientes. No por el coronavirus. ¿Sí? ¿Entonces? ¿Qué lea? No más que la lean bien. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que si no vives aquí, pues, me mandas un WhatsApp o ahí mismo por el Messenger, me dices. Y entonces te puedo atender, este, vía telefónica. Los que están fuera, este, pues, la verdad es que yo no lo puedo hacer de manera gratuita porque no tengo nadie que me patrocine. Ojalá tuviera algún patrocinador y yo los atendía a todos, ¿verdad? Pero yo también tengo, es mi fuente de ingresos. Entonces, pues, yo les digo, obviamente que si viven en Estados Unidos, lo que yo, mis ingresos, digo, mi, mi, el costo no tiene nada que ver con lo que cobran los psicólogos en Estados Unidos. Así que ya les digo yo cuánto y entonces, este, ya nos ponemos de acuerdo en el horario y duro una hora con ustedes, como si. A ver, otra pregunta. ¿Están frenando por estar en cuarentena juntos? ¿Cuántas parejas ya no se aguantan por estar juntos? Entonces, este, este, y todavía lo que nos falta, entonces, bueno, pues, es lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? La convivencia diaria, la desesperación de que a lo mejor ya no van a tener trabajo o de que en su trabajo les exigen mucho porque están trabajando, ¿cómo se llama el trabajo de casa? Home office. Ajá. A ver, otra pregunta ya. Liz dice, ¿encuentras alguna relación entre la influencia y el COVID-19? Me llama la atención que fueran en la misma época. ¿En la misma época fueron? Ajá. Ah, pues, este, en este tiempo ha de ser, ¿no? Sí. Sí, yo recuerdo que el, 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 la influencia fue por ahí de mayo. ¿Y saben por qué me acuerdo? Porque yo tuve un taller en esos días que, este, que nos mandaron a las casas y del hotel, yo lo hice en una hacienda en ese tiempo. Cerca de Colima. Y entonces me llamaron y me dijeron, oiga, fíjese que tenemos, este, pues, prohibido abrir. Eh, usted quiere venir, este, hacemos el taller. Entonces, pues, sí, acepté. Y sí lo hice en esos días exactamente. Sí, este, dijo, nada más ustedes van a estar. Éramos como 10, 12 personas. Y la verdad estuvo padrísimo, totalmente relajado porque no había más huéspedes. Y sí, por eso me acuerdo que fue en mayo. A ver, ya, otra pregunta. Ah, ¿por qué? Porque en ese tiempo, pues, que dice, pues, todos los cambios, la polinización, seguramente, ¿no? Sí, la alergia. A ver, otra pregunta. Anónimo, el COVID diecinueve, ¿cuáles son las vías de contagio? Pues, ya lo dijimos. Sí. Principalmente las gotas de saliva. Las gotas de saliva. O, sí. Beber en el mismo vaso podría ser, pero, este, un poquito tiempo, nada más. Sí. Sí, o sea, no, miren, es que están asustando muchísimo. Que dura, no sé cuántos tres días vivo y que no sé, este, no, tampoco. Tampoco. Sí, que necesita de una célula pasar a otra, así que no, eso de que va a durar mucho, pues, no, tampoco es cierto. Tampoco es que del coronavirus se transporte en avión, digo, no, se puede. Bueno, puede quedarse allá, adentro de la cabina, ¿verdad? Pero ahorita, bueno, ni siquiera están dando permiso de viajar. Sí, claro, pues, ya las principales vías de contagio. Bueno, ¿saben qué les contó? Que, este, un, me contó una paciente que tuvo que regresar a China, tardó ocho días para llegar, porque no entraron a Estados Unidos, no hallaban ni siquiera en qué aeropuerto aterrizaran. Fue un cambio de aviones y todavía cuando llegaron a China están en cuarentena. Los, los aislaron, todavía, los tienen que tener unos días, así que, bueno, parecen medidas exageradas, pero ni modo. Ni modo, vamos a tener que acatilarse. ¿Ya? ¿Ya no hay última pregunta? Sí. A ver. A ver, a ver, que si no se va a quedar con las ganas. ¿Hay alguna última pregunta, Regina? ¿Producción? Y bueno, pues, que disculpen las inconveniencias, este, gracias a todos los que nos, nos vieron y que estuvieron con nosotros acompañándoles después de una hora, porque la verdad es que estuvo complicadísimo, aquí el productor ya no lleva qué hacer. A ver. Las fallas, fallas técnicas. Una pregunta, Maruca Barrón Castañeda pregunta, si tengo prohibido los, los tés que puedo tomar, que, que pudo tomar, ¿está bien escrito? ¿Y por qué, por qué se lo, se los prohibirían? No sé por qué. Miren, es que una cosa es tizana y otra cosa es té. Y hay, y les voy a decir, este, la verdad que si quieres luego me haces la pregunta y me dices por qué te lo prohibieron, pero en realidad, este, hay muchos médicos que prohíben todo lo que tiene que ver con hierbas, todo lo que tenga que ver con terapias alternativas. Entonces, ahí sí que mejor me dices por qué te lo prohibieron, pero les digo, una cosa es un té y otra cosa es una tizana. El, 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 el té es cuando a ustedes le ponen hierbas y lo dejan un ratito que hierva, por ejemplo, la canela que tiene que estar hirviendo un ratito y la, la otra es la, la tizana que es cuando ustedes compran una bolsita de té que ya está hecho, ponen el agua a hervir, dejan ahí la bolsita, lo, lo tapan y lo dejan un ratito o en una tetera, yo hago té verde, tomo todos los días, lo hago en una tetera, este, que es especial para eso y lo, la tapo y lo, la tapo y lo dejo un rato y luego ya no lo, no lo tomamos, ¿verdad? Entonces, entonces, si me dices por favor, porque si, este, me entró la curiosidad de saber por qué no te lo permite. O toma agua. Beber, beber agua es importantísimo, tienen que estarse hidratando y como les dije, a los que están enfermos y no quieren, hay personas que ni siquiera agua quieren tomar, denles a cucharaditas, ustedes hacen su suero oral, que hay, este, en cualquiera o encuentran sobrecitos o, o, este, ustedes ven la cantidad de, llevanos. Tenemos otra pregunta de Esther Cruz, ¿qué podría hacer con mi mamá para que no sea tan enojona? Bueno, ya le diste las recetas, ¿no? Sácalas a caminar, a quebrarse un árbol, ¿verdad? Sí, es la receta universal, si están de malas, sácalos al patio, sáquelos a que se, a, a, a que se distraigan. Oye, ¿te acuerdas del, del ejercicio de los gorilas? El que les enseña. A ver, enséñaselos. Acuérdate, ¿sí? Me acuerdo que era golpear aquí, pero ya no me acuerdo que era. El pecho, ¿no? El ejercicio de los, del gorila, ¿sí? Toma, con sus manos así, a gritar. Ah, sí, gritar a todo pulmón, así. No, no, tú, 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 dale. ¿Sí? ¿Qué me trajiste, Regina? ¿Hm? ¿Qué me trajiste? ¿Qué les quieres decir? Bueno, este, métanse a mi página. Ahí están mis libros. Tengo cinco libros. Este está agotado, ¿sí? Este, tengo que hacer otra, otra reimpresión. En este hablo varios temas de, de salud mental y, y muchas cosas de prevenir, el, las emociones, el resentimiento y eso, pues, este, ando buscando un patrocinador para volver a hacer otra edición de ese, ¿sí? ¿Y este? ¿Este qué es, Regina? ¿Esto qué es? Ya hicimos un video. Ah, no, 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 no. Sí. ¿Qué son todas las preguntas? Es para los golpes. ¿Sí? Este, mira, me la trajiste. Para los dolores musculares. ¿Qué es? Y es un, como un gel, te lo puedes poner frío y caliente. ¿Sí? Para los golpes y todo eso. ¿Y las inflamaciones? Sí, las inflamaciones. ¿Sí? Entonces, ¿y para ponerlo frío, qué? Nada más, nada más es el congelador. Ajá. ¿Y caliente? A microondas. ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? ¿Un minuto? ¿Sí? ¿Y para qué sirve? ¿Cuándo te dais un dolor muscular? Por eso es el micrófono. Ah, sí. Ay, perdón, se me olvidó que Regina no trae micrófono. Pásame, o pásame el tuyo, Rafita. Bueno, ahí te va. ¿Sí? A ver, al no se va. ¿Y por qué lo trajiste así a que lo vieran? ¿Por qué lo trajiste a que lo vieran? Pues también hay muchas mamás o papás que les duele la cabeza y esto les puede servir muy bien. Pero que ustedes lo tienen en venta, ¿sí? Entonces, ¿cómo les? ¿Sí? ¿Lo tienen anunciado en su página? Sí, que nos escriban por si quieren uno. Que nos manden un mensaje por inbox y ya nos ponemos de acuerdo con ellos de cómo nos enviamos y eso. Y tiene el increíble y bajísimo precio de doscientos noventa pesos. Así que, no deje. Y más envío, claro. ¿Sí? Pues ya depende. Si vive aquí en Guadalajara, pues ya puede ser que la persona venga a recogerlo con él. Nosotros se lo podemos llevar si ya está muy cerca. O ya nos ponemos de acuerdo con él, depende. Sí, y también para los papás y mamás que les duele mucho la espalda por estar tanto en la silla. En la compu. En la compu. Home office. Haciendo home office, esto les puede venir muy bien. Se lo ponen en la parte baja de la espalda y eso les va a servir mucho. O en el cuello, porque están así inclinados. Así está. También les va a servir. Esa cosita tiene una bolsita con un resorte. Se lo ponen aquí. Ah, se lo amarran. Y ya con eso ya les va a dejar de doler. Lo pueden meter al microondas de 30 segundos a un minuto y ya con eso tienen para que se les quite la hinchazón. Y un dolor de cabeza. Se lo pueden poner frío o caliente. Frío. Frío. ¿En dónde? Pues aquí en la cabeza. O en la nuca, ¿verdad? O en la nuca. O en el abdomen. O en el abdomen. ¿Verdad? Sí. Entonces, bueno. Entonces, ¿ya saben cómo adquirirlo con sus redes? Que nos escriban. ¿A dónde? A Rafa y Regina. O a tu página también. O a mi página. Entonces, bueno, pues ya nos vamos a despedir. ¿Mi página cuál es? ¿Te la sabes? Claro. De www.rosachavez.com.mx Y la de nosotros es www.rafaregina.com ¿Y mi celular? Ah, no sé. ¿Tú tampoco? Triple tres. Uno, seis, seis, nueve, dos, siete, dos. Así que nos pueden encontrar muy fácilmente. Bueno, pues, este, cualquiera otra pregunta, este, por ahí se las contestamos. Este, ya sean ustedes o conmigo. ¿Verdad? Les agradecemos mucho por habernos acompañado y en esta transmisión, ¡guau! En esta transmisión, la explosión del coronavirus, ¿sí? Así se vas a ir de nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, ser solidarios, ser optimistas y pongan en práctica todo lo que ya les recomendamos por última vez. ¿El mantra otra vez? El de Rama. El de Rama. Pero la capa, ¿qué te ven? El de Rama. El de Rama. ¿Sí? El de Rama. Sí, bueno, pues, muchísimas gracias. Sí, como Azul ya se está durmiendo, nosotros vamos también ya. Estamos cansados. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.